Me preguntaron como vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo En un poema he escrito más de mil veces Y repito siempre que mientras ayer Promo me muertes Sobre esta tierra Y se conmigo en armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Cada frente al venido sobreviviendo Triste y rante sobre, sobreviviendo 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 Gracias.